Dímelo familia, el Chef Body aquí activo. Le llegué a Sono, a uno de los mejores restaurantes mexicanos. Así que vente, vamos a darle de una rapidito. Estamos aquí dándole una ojeadita al menú. Esto está espectacular familia. Estos platos se ven preciosos. Hay quesadillas, hay fajitas, hay quesadillas de birria, hay empanadas, tienen postre, hay de todo. También te puedes dar un rico coctel. Así que si tú estás buscando dónde pasarla bien, tú tienes que llegarle aquí a bandido. Zumba. Bueno familia, me encuentro aquí con Panchito y con Gabriel. Dímelo Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Bueno, dime, cuéntame rapidito. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí? Bueno familia, estamos aquí desde el 2018. Ya estaremos cumpliendo seis años este 22 de febrero. Así que no se olviden venir aquí a Bandido, probar nuestra comida y seguir a Chef Body que está haciendo un excelente trabajo. Ya está. Ok. Ahora dime, cuéntame, ¿qué le ofreces a la gente una vez llegan aquí? ¿Qué es lo más que tú vendes aquí? Bueno, lo que más ofrecemos aquí ahora en este momento, lo que más le gusta a todo mundo son los tacos de birria. Ya está. Ya está. No se diga más. Zúmbame unos taquitos de birria y me tiras otra cosita más por ahí. Gracias Gabriel. Vamos a darle. Chécate este platito, qué belleza. Si tú vienes para acá, tú tienes que pedir esto. Esto te lo dan en el sartencito caliente, te dan los vegetalitos. Esto está precioso. Aquí tienes para que acompañes este hermoso churrasquito. Y mira, mi favorito, el ceviche de camarón. Mira esto, qué belleza. Vamos a probar estos taquitos de birria. Mírense queso, qué belleza. Yo quiero que ustedes vean esto, mi gente. Miren esto. Mira esto. Mira qué belleza. Si tú quieres comer auténtico mexicano, tú tienes que llegar a bandido. No lo pienses, papá. Dale para acá. Esta es la parte más importante. Si tú llegas aquí a bandido y tú enseñas que tú me sigues en cualquiera de mis cuentas, ya sea YouTube, Instagram o TikTok, te van a dar automáticamente un 5% de descuento en tu comida. Así que no hay excusa. Llégale a bandido y pruébate esta delicia. Chef Body te lo dijo. Si todavía no me sigues en mi canal de YouTube, corre para mi perfil, toca la campanita y para, para, para. Díselo, Panchito. Díselo. Dile a esta gente que se suscriban porque todavía no se han suscrito. Ahí está. Ya lo saben. Vayan para mi perfil, suscríbete, toca la campanita. Es muy importante porque el contenido este año viene a otro nivel. Chef Body. Adiós.